Científicos de varias latitudes participarán en el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes que acontecerá el lunes próximo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, líder de los estudios vinculados a las enfermedades de nuestra área geográfica. Entre los propósitos están actualizar y debatir sobre la situación epidemiológica, los avances en el conocimiento, así como prevención, control de enfermedades como el chikungunya, zika, fiebre amarilla, mayar o dengue y oro poche. Cifras oficiales dan a conocer que el 2023 se catalogó como el de mayor periodo en torno a los reportes de dengue y en la región de las Américas se registró una cifra superior a los 4.5 millones de casos, de ellos 665 graves y unos 2.363 letales. Los cuatro serotipos circulan en el continente americano y los casos de fiebre chikungunya se incrementan paulatinamente con el reporte de una compleja epidemia en Paraguay desde finales del pasado año. Para ello, los delegados dialogarán acerca de sus experiencias en el enfrentamiento de los brotes ante el nuevo escenario de co-circulación de los arbovirus, el manejo clínico de los pacientes, control del vector, vacunas, genética del individuo, avances en investigaciones de patogenia, así como la influencia del cambio climático en la emergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes. Mayelin del Sol, Notisur